¡Feliz Thanksgiving a todos! Quiero agradecerles por todo el apoyo y el amor que te has dado. Shakira decidió pasar una Navidad lejos de España y en compañía de sus hijos, por lo que en breves del espectáculo te contamos, Shakira revela lo que significa para ella la Navidad, así lo disfrutó con sus hijos. El pasado jueves 22 de diciembre se conoció que la barranquillera había tomado un vuelo privado en compañía de sus hijos rumbo a Emiratos Árabes Estados Unidos. Sumado a esto, en días recientes también supo que finalmente ella tendría la custodia de Sasha y Milan, eso le permitió al artista pasar las fiestas navideñas en compañía de ellos. Y como es habitual, compartir parte de esa celebración en sus redes sociales. En el desierto, buscando la serenidad en esta Navidad, estas fueron las palabras cargadas de un gran significado que ha pronunciado Shakira. Tanto ella como sus hijos se han inmortalizado en un espectacular posado sobre las dunas, vestidos de blanco con los trajes típicos de túnica, velo y turbante. La orgullosa mamá abraza al menor de ellos, mientras el mayor apoya su cabeza sobre el hombro de su progenitora. Pero si hay algo que realmente llama la atención, es el halcón adiestrado que la cantante colombiana tiene sobre su antebrazo. El ave pone sus garras sobre la protección que lleva la estrella internacional de la música, a la vez que acapara las miradas de Shakira y sus niños. Hace unos días, la intérprete de Waka Waka compartió una emotiva entrevista a través de sus redes sociales, donde explicaba qué significa para ella la Navidad. La Navidad para mí significa hacer a mis hijos felices, verlos sonreír, comentó. Además, compartió una imagen de la punta de su árbol de Navidad. La colombiana posteó un emotivo texto para felicitar a todos sus seguidores. Gracias por todo el amor y el apoyo que nos diste tanto a mí como a mis hijos durante este año. Os deseo unas dulces fiestas, brindemos por un 2023 lleno de paz y esperanza, escribió la cantante de Monotonía. De esta manera, la colombiana agradece por todos los buenos momentos que pasa con sus hijos y sus fans. Y bien, ¿tú qué opinas de esta famosa? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima.